¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper mega bien. Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a estar probando una cosa que me emociona muchísimo porque este es mi tema favorito. Bueno, vamos a estar probando una marca extranjera en cuanto a maquillaje y una mexicana. No les voy a decir los nombres ahorita, se los voy a decir más adelante cuando ya estemos probando los productos. Como ven estoy desmaquillada para que este reto salga de lo mejor. Así que vamos a empezar. ¿Qué creen? Me creció un granito hace unos días. Perdónenme, perdónenme la verdad no quería que saliera pero pues estas cosas pasan. Una belleza el dedo. Continuando con el tema, este no va a ser un maquillaje como los que aparecen aquí y aquí porque yo no sé hacer eso, yo no sé que contonearme la ceja, que ponerme contour y que la cosa y media. La verdad es que no lo sé, yo apenas lo estoy iniciando. Te voy a hacer un maquillaje súper, súper, súper mega sencillo. Es un maquillaje que toda chica puede usar así que vamos a ver cómo lo hago. De este lado voy a estar probando la marca mexicana y de este otro voy a estar probando la extranjera. Bueno, yo con lo primero que inicio es con el corrector. La marca mexicana es Bisú y la marca extranjera es Mary Kay. El de Bisú no he tenido la oportunidad de probarlo pero el de Mary Kay sí, pero se me hace un poco blanquecino para mi piel porque yo soy un poco morena. Pero bueno, no es que me echen las donitas bingo encima. Así que vamos a ver cómo siempre me pongo el corrector. Primero el de la marca extranjera y voy a poner unas bochitas distanciales porque me es pobre. Bueno, así que vamos a ponerlo. Así que vamos a continuar con la marca mexicana que la voy a estar probando de este lado. Escogí un tonito que me quedara al tono de mi piel, así que vamos a proceder a ponerlo. Bueno, ya me puse en este lado la marca extranjera y de este otro la marca mexicana. Bueno, ya que te esparciste bien el corrector en toda esta área de los ojos, vamos a continuar con las sombras. Las que voy a seleccionar para este reto entre la marca extranjera es esta que se llama Valerina y esta que es de Bisú, que se llama Salmón número 49. Vamos a abrirlas, vamos a poner un poquito y la hacemos así para que salga el exceso. Estos tonos los escogí porque se me hacen unos tonos súper mega naturales que además los puedes llevar a la escuela. Vamos a continuar con la sombra de Bisú. Agárrenme que es un poco polvosa. Vamos a continuar con el maquillaje en polvo. Estos dos no fue tan difícil de encontrar su, digamos, su versus, porque sí se parecen un poquito. Vamos a usar esta brocha que es un poquito gordita. De este lado la marca extranjera, que me dediqué, que este es el tono beige 2. Así que vamos a empezar, tomo un poquito. Lo aplico así, a toquecito. Entrevienen los poros y nos queda una superficie más uniforme. Para que rellene toda la piel y todo eso. Vamos a continuar con la de Bisú. Que esta es el número 15 y es en tono cocoa. Así, súper mega suave. No lo vayan a recargar así porque van a destruir el maquillaje, niñas, ¿no? El delineado. En la marca mexicana vamos a estar probando el plumín delineador de Bisú. Si eres principiante, uff, este delineador te va a servir y te va a salvar la vida un millón de veces. Si no, pues ya puedes usar estos que son de cosí. No pude conseguir el plumín de Mary Kay por falta de tiempo. Así que vamos a empezar con el de Bisú. Lo que voy a hacer ahorita es nada más delinearme el ojo y sacármelo tantito para que vean que es un poco fácil con el plumín. Este look es para que te quede así como que el ojo delineado y no te quede así como que la colota de gato ahí. Vamos a continuar con la marca extranjera. La única diferencia que estoy notando ahorita es el precio. Vamos a continuar con las cejas. La desventaja que encontré en Bisú en cuanto a las cejas es que no tienen lápiz delineador. También es algo a favor porque me comentaron las chicas de la tienda que los lápiz delineadores hacen como un tipo tatuaje y las sombras para las cejas te dejan un look más como natural. Con la marca extranjera pues no hay mucho problema. Así que vamos a empezar de una vez. Yo solo, como tengo las cejas un poco pobladas, yo solo me relleno los huequitos que tengo. No encontré una brocha para el polvo para cejas, pero pues vamos a hacerla con uno que tengo de caso. Yo no encontré un gel de cejas para la marca mexicana, pero para la marca extranjera sí. Así que vamos a probarlo. Vamos a tomar tantito. Esto hace que te quedan las cejas así como bien peinaditas y en su lugar todo el día. Lo único que yo hago es hacer que te quedan los huequitos. Sí, úsenlo. La verdad se los recomiendo. Aquí viene la parte que más me gusta porque son las citañas y es la parte más más fácil del mundo. Vamos a empezar con la marca extranjera ahora. Muy finita. Así que vamos a empezar con el chino de la citaña. Un consejo que te doy para que las citañas se te vean así como que más grandes es que agarres y pestañees para que de tu mismo ojo agarre más producto del aplicador. El aplicador. Hola, mexicana. Este ya lo acordé antes. Y me dijo que está en notas así. Que dije, wow, que impactó. Así que vamos a ver. Estoy rectificando la cara y no me había dado cuenta que de este lado el delineador se ve como que muy chiquitito. Casi no se alcanza a ver y la ceja quedó como que muy opaca. Y de este lado están las cejas así como que muy alargadas. Se ve natural. De este lado el delineado quedó así como que súper mega pigmentado. Se ve que delineaste el ojo. Y con la máscara de pestañas creo que se alcanza a ver. O sea, vean esto. Vamos a continuar con el labial. Así que vamos a probar este labial de esta marca, de la marca mexicana. Y este de la marca extranjera. No son los mismos tonos, pero pues encontré algunos parecidos. Es como una pastita. O sea, literal, ¿sí que ve que es mate? Vamos a ver qué tal la textura. Porque luego me quedan como chiquitlosos. Sele como un lente. Y su tiene unos tonos como para morenitas. Y eso es totalmente a su favor. Porque digamos que está diseñado para las mexicanas. Las mexicanas somos muy... Somos de tez un poquito morena. Continuando con los rubores. En la marca mexicana tengo el pétalo número 17 de Bisú. Y en la marca extranjera tengo el... Perdón en inglés. Strawberry Cream de Medicaid. Vamos con la marca extranjera. Otro tip que les puedo dar es que sonrían cuando se pongan el blush o el rubor. Y van haciendo circulitos en toda la parte de la mejilla. Vamos a probar a toquecito. Le quitamos. Uy, creo que este... Ese también tiene brillito. Así que vamos a ver cómo queda. Vamos a continuar con el iluminador. Aquí sí tengan un poquito de cuidado. Tengan este... Como que no has paciencia al ponerlo. O sea... Este es un bronzer. Es el número 2. Bueno, el cogí el número 2. Concluyendo... Yo me tardé un poquito porque estaba explicando. Pero la verdad este maquillaje es súper, súper mega rápido. Pero espero que les haya encantado muchísimo, muchísimo el video del día de hoy. Que hay una dinámica en este canal. Si tú quieres participar o saber de qué se trata, visita este link, por favor. Te dejo todas mis redes sociales. Instagram, Twitter, Snapchat, Musical.ly. Para que me sigas y nos pongamos más en contacto. Si te gustó este video, por favor, déjame un me gusta. Si te agrada el contenido que estoy subiendo ahorita, por favor, suscríbete. Nos vemos en la próxima. Yo soy Jan Estrada y los quiero mucho. Bye.